Constelar es el primer programa de incubación femenino de Costa Rica enfocado en áreas STEM que está siendo liderado por la Fundación Cruza con los aliados Impact Hub San José y con la promotora de innovación e investigación de Costa Rica. Para las organizaciones aliadas era sumamente importante apalancar del expertise técnico que tienen todas las organizaciones y de inclusive utilizar el know-how internacional para entregar al ecosistema emprendedor y a las mujeres que conforman parte de ese ecosistema las herramientas con estándares internacionales que pudieran ayudarles a insertarse al ecosistema de innovación y emprendimiento dinámico de Costa Rica con la intención de escalar sus negocios y llevar...